Este no es un día solo para felicitar o para celebrar, sino para conmemorar todas las mujeres que han muerto a manos de hombres, de que esto ha sido a través de la violencia machista. Esta es la mejor manera de expresarnos, poner ante la opinión pública toda nuestra demanda y hacer lo posible para que se cree entre todas las feministas una política que se presente ante las instituciones que ya sabemos que posiblemente no nos den respuesta ante estos casos de los femicidios que han ido en aumento en los últimos años. Todas las mujeres deberíamos de estar en este tipo de marcha porque últimamente nuestros derechos están siendo violentados, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a ocupar cargos públicos. Hoy es muy importante que todas las mujeres se sumen a esta marcha porque juntas somos más y así podemos hacer más frente a todas las injusticias que se están cometiendo por parte del gobierno y en este caso por el sistema machista y patriarcado en el que vivimos. El venir yo a esta marcha aporto y apoyo la causa que ellas tienen en contra de la violencia machista y también en contra de los femicidios que comúnmente ocurren en Nicaragua y la justicia nicaragüense no hace nada. Yo salgo a la calle porque reconozco mis derechos y que puedo ayudar a las demás personas acá sosteniendo este rótulo y por lo menos a que otras personas vean de que es necesario. Ya estamos aburridas, ya estamos al tope de que ya no queremos más femicidios, más muertas, ni niñas violadas, ni nada. Es como tener una voz de aquellas que no pudieron también y o sea es alegría aparte de defender mi derecho como mujer estoy defendiendo a las otras mujeres también, dándole voz, dándole un trabajo, transmitiéndole el mensaje a lo que es a la gente, a la población. Ya no más violencia callejera, no quiero que me digan que soy buena, que soy bella.